De un cocinero una vez aprendí que la sazón se lleva en el corazón. Ese cocinero era mi padre, la persona que más me ha influenciado hasta el día de hoy. Me enseñó que para encontrarle el gusto a la vida tienes que hacer lo que más te apasione. Solo así lo disfrutas más. Algunos me dicen, China, pero ya has hecho bastante. Pero yo sé que no. Aún tengo muchas cosas por hacer. Por eso a todo lo que hagas debes ponerle pasión. Porque para vivir orgulloso con lo que uno quiere lograr, solo se debe escuchar y seguir lo que diga el corazón.